¿Por qué no nos acompañan? ¿Por qué no me convocan a la Presidente? Buenas tardes a todos. Solamente le voy a dar la estimación. Por favor, acompáñenos. Porque sí, de todos, Presidente, que me atreva. Y una disculpa para todos. Una convocatoria donde se presentó la propuesta de inversión 2015 de octubre a diciembre que corresponde a nuestro periodo de gobierno. Y no, no se iba a seguir con eso. Porque quiero a Capurgo, hoy parte de este gobierno. Gracias por permitirme presentar la propuesta. Sí, está la mano. Gracias. Yo soy Presidente, con permiso a las señoras y señores. Iniciamos la reunión de instalación de Jocardín 2012-2015. Cedo la palabra al señor Secretario de Planación y Desarrollo Económico, licenciado Calixto. Agradeciendo infinitamente la oportunidad que tenemos nosotros de estar aquí con ustedes y de haber acudido a esta convocatoria que marca de manera legal y formal el bando de policía en gobierno, aparte también lo que representa el artículo 40 de la ley 994 de la ley de planeación del gobierno del Estado. Atendiendo a esta convocatoria y estando todos ustedes presentes y siguiendo la misma formalidad, quiero dar el orden del día de esta primera reunión, la cual habrá de desembocar en una segunda reunión, que habrá de dar el informe tanto de la administración que nos antecedió de enero a septiembre y la que formalmente estamos iniciando nosotros a partir del mes de octubre a diciembre. Por lo tanto, con el permiso de ustedes, con su permiso, señor Presidente, vamos a dar lectura del orden del día. Pase de lista de asistentes. Instalación legal del quórum. Número tres, palabras de bienvenida y mensaje del licenciado Jesús Eboni Velázquez Aguirre, Presidente Municipal y Presidente del COPLADEMUN. Punto número cuatro, exposición por parte del licenciado José Natural Garisto Díaz, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico acerca de la naturaleza, fundamento legal, integración y funciones del COPLADEMUN. Punto número cinco, nombramiento del Coordinador y Secretario Técnico del COPLADEMUN por el licenciado Jesús Eboni Velázquez Aguirre, Presidente de este Comité. Punto número seis, palabras del ciudadano David Guzmán Malbonado, Secretario de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado. En su lugar, la licenciada Adriana Soto Díaz nos hará el favor como subsecretaria de Planeación de esta institución del Gobierno del Estado. El punto número siete, lectura y firma del acta de la Asamblea. Punto número ocho, clausura de la reunión de instalación del COPLADEMUN y se convoca de manera inmediata para la primera reunión ordinaria que habremos de tener inmediatamente al término de la mesa. Para poder continuar con el orden del día, vamos a cederle el uso de la palabra al ingeniero Manzaneo, quien habrá de dar el paso de vista. Gracias, señor secretario. De la forma acostumbrada a escuchar su nombre, levante la mano, por favor, y presente. Licenciado Jesús E. Velázquez Aguirre. Presente. M. V. Z. Martín Vargas Prieto. Licenciado Karen Gasterpón Trujillo. Maestro David Guzmán Maldonado. Presente. Licenciado Luis A. Velázquez Salas Justo. Presente. Ingeniero Armando Soto Díaz. Licenciado Jesús Natividad Calixto Díaz. Presente. Doctor Víctor Gómez Sanabria. Presente. Luis Manzanero Figueroa. Presente. Arquitecto Ignacio Villalba Bravo. Presente. Ingeniero Rodolfo Fragoso Gutiérrez. Presente. Licenciado Víctor Aguirre Alcaide. Presente. Licenciado Elí Olea Urioste. Arquitecto Javier Chona Gutiérrez. Presente. El C.P. Mercé Pardovino Diego. Licenciado Alejandro González Molina. Presente. Doctor Eger Gerardo Gálvez Pinera. Presente. Licenciada Luisa Fernanda Fontoba Torreblanca. Presente. Presente. Licenciado Francisco Sandoval Vázquez. Presente. Presente. Mariano Hansel Patricio Abarca. Presente. Licenciado José Ángel Tacuba García. Presente. Ingeniero Román Salazar Hernández. Presente. Ingeniero José Ángel Músico Casarrubias. Presente. Maestro Enrique Pasta Muñoz Uri. Licenciado Mario Mendoza Castañeda. Presente. Doctor Javier Saldaña Almazán. Ingeniero Elliot Jofre Vázquez. Licenciado Víctor Manuel Jorlín Lozano. Ingeniero Emiliano Mario Cervera Maló. Presente. Presente. Ingeniero Hugo Arizmendi Herrera. Presente. Arquitecto Francisco Castro de la Cruz. Arquitecto Francisco Javier Chavarría Peñalosa. Ingeniero Ernesto Melo Pagma. Presente. Sebastián Dijón Vázquez. Presente. Gracias. Gracias. De 25, de 34 miembros invitados, asistentes 25, hay un 74% de asistencia. Es 50 más un fórum legal. Señor secretario. Muchas gracias. Habiendo obtenido el fórum legal para continuar con los trabajos de esta asamblea, cedemos el uso de la palabra a nuestro presidente municipal y presidente del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal. Licenciado Jesús Ebonio Velázquez. Muchas gracias. Gracias secretario. Secretario de Desarrollo Económico y también secretario técnico de este consejo, es el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Hoy creo que es importante poder instalar este consejo, sin lugar a dudas, donde reflejemos la ruta de la planeación como columna vertebral del gobierno en este periodo. Por supuesto que hoy, al quedar instalada esta instancia, quedará sesionando las diferentes áreas de manera conjunta con las instancias de la sociedad civil, así como los diferentes órdenes de gobierno, para que podamos vigilar la planeación y orientar lo que tengamos que orientar para generar la condición que hoy necesita la ciudad. Enhorabuena por este esfuerzo, por esta obligación que mandata que este Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal pueda instalarse y pueda empezar sus trabajos. Pediría que con mucha responsabilidad y con mucho énfasis en el trabajo que se debe de realizar, nos vayamos con un compromiso amplio de frente a la sociedad de Acapulco. Hoy, ni improvisaciones, ni tampoco hoy ocurrencias. Lo que necesitamos es un Acapulco planeado hacia el futuro, hacia el largo plazo, hacia el mediano plazo y hacia el corto plazo. Hoy, a un poco menos de tres meses de ser gobierno, estamos entregando un trabajo a corto plazo. El trabajo en cuatro vertientes, y permítanme comentárselas, cinco diría yo. La primera, servicios públicos. No solamente hemos innovado con la organización en materia de servicios públicos en la franja turística con Zonatur y un equipo de trabajo, y con servicios públicos municipales en la parte de la ciudad para atender los temas de servicios públicos de manera general en toda la ciudad, y determinar los problemas y los puntos negros de la ciudad. Hemos mejorado en la parte de servicios públicos, estamos embelleciendo la ciudad para atender a ciudadanos, pero también a los turistas. Por otra parte, el tema del medio ambiente. El medio ambiente, la otra directriz de esta planeación en corto plazo, fue en la recertificación de la bandera Rufla, que hoy la hemos recertificado con más del 50%, con el 70% de lo que se certificó en la pasada administración, hoy hemos recertificado las playas de Icacos y el Revolcadero. Por otro lado, se ha logrado lo que desde hace 15 años no se lograba, que todas las playas que fueron determinados sus muestreos por Cofepris, Capama y Capacet, hoy los resultados de los estudios arrojaron que las 23 playas están aptas para poderse disfrutar por todos los bañistas que nos vengan a visitar. Desde hace 15 años no había ese resultado. Por otro lado, nos dedicamos también al tema de la seguridad, el tema de la seguridad pública en el municipio. Hemos delineado una política pública única en su género y el primer municipio de Guerrero que presenta una política pública que le denominamos Escudo Acapulco, que ha tenido etapas que se han venido generando trabajos en esas etapas. Primera, el poder de equificar a los elementos de seguridad pública garantizándoles su seguro de vida, que hoy tiene seguro de vida garantizado. Garantizando hoy uniformes, se les han entregado uniformes de buena calidad a los diferentes sectores de la policía. Policía rural, policía auxiliar, policía urbana, policía vial y hoy la policía turística. Por otro lado, hemos determinado hacer una ruta de equipamiento. Se ha hecho la rehabilitación de tres módulos, uno de asistencia turística en la avenida costera, dos módulos de la operación de la policía turística en la costera. Están rehabilitados y activados. Por otro lado, hemos hecho una labor en materia de hoy innovación. La policía turística, que fue presentada el día de ayer de manera oficial por parte del secretario de Turismo y que con beneplasto miró el esfuerzo de los acapulqueños y de este gobierno para tener el prototipo de policía que es única en su género en todo el país. Y por otro lado, el tema del CAPTA, que es parte del aspecto de la atención integral para el turista con las otras instancias de gobierno. Procuraduría o Fiscalía, en su caso, la Profeco, Procuraduría del Consumidor, el trabajo con la Jetería, Policía Federal, Ejército, Marina, Protección Civil, entre otros temas. Una infraestructura que ayer se inauguró, las oficinas de CAPTA y que junto con la policía turística es un esquema único en su género en el país. Por otro lado, la otra vertiente que es seguridad, medio ambiente y servicios públicos es el tema del resarcimiento del tejido social. Ahora mismo venimos de entregar el Centro de Desarrollo Comunitario en el Poblado de Llano Largo, infraestructura que junto con Nuevo Puerto Marqués, que junto con Lagardín, que junto con Simón Bolívar, que junto con varios Centros de Desarrollo Comunitario en Acapulco, hechos con el programa Hábitat y la CEDACO, que son 12 Centros de Desarrollo Comunitario, estamos trabajando para que los cursos de capacitación y generación de microempresas puedan empezar a desarrollarse de una manera integral y que ayude a las economías familiares. Eso lo estamos haciendo en cada uno de los polígonos. Hemos pedido el gobierno a los diferentes lugares del pueblo de Acapulco. Los viernes saludables, cargados por la Dirección de Salud Municipal, por el DIT Municipal, por el Registro Civil y por la Secretaría de Desarrollo Social, han ido de manera integral a las diferentes comunidades a hacer el trabajo de llevar los servicios del gobierno a los poblados. Infraestructura, como el Centro de Atención Médica de... A ver, doctor, ¿cómo se llama el poblado que lo acabamos de abrir? Apancuaca. De Apancuaca, el centro de Apancuaca, que estaba tirado desde hace muchos años atrás. Y hoy le estamos haciendo justicia a esta gente de lugares muy alejados. Cultura, Sábados Culturales por la Paz. Ayer terminó una jornada interrumpida por 24 horas, que llevó a cabo la Subsecretaría de Desarrollo Social, instrucción del secretario Víctor Aguirre al subsecretario Bufrano Salgado, donde Cultura hizo una jornada cultural para hacer un llamado que en Acapulco se está trabajando por la pacificación y generando cultura como uno de los mecanismos para ello. Deporte, acabamos de cerrar la primera etapa de los Domingos Deportivos por la Convivencia Familiar. Domingos Deportivos por la Convivencia Familiar, que hoy han recibido a más de 20 deportistas de alto rendimiento y 20 deportistas profesionales de diferentes disciplinas en el país, que solamente por pagarle un viaje o de un viaje, han venido con gusto a ayudar y a motivar a los jóvenes y a los niños de Acapulco en el tema deportivo. Se han hecho temas integrales en diferentes lugares y polígonos de alta incidencia violenta en Acapulco. Se me olvidaba mencionar que en estos meses de gobierno a corto tiempo desarrollamos el Festival Internacional de la NAO, un festival que por primera vez se anunció, se delineó en el Palacio de Villas Artes, se hizo el llamado a nivel internacional y hubo artistas internacionales que vinieron y que hicieron que se disfrutara y se fomentara la cultura en Acapulco. El último tema, el tema turístico. Hoy en el tema turístico hemos desarrollado para bien del sector una relación compacta con los hoteleros, restauranteros, discotequeros y con la sociedad civil organizada. Este gobierno hoy está delineando trabajos que han dado sus frutos y entregados el día de ayer, muchos de ellos, rehabilitación de la franja turística en la eco-inversión, una inversión compartida con el gobierno del Estado en diferentes lugares, como el tema de la escénica, que ellos pusieron el recarpetamiento y nosotros pusimos todo lo que es el embellecimiento, pintura, guarniciones, alumbrados, a imagen urbana, importantes decirles áreas verdes, todo lo que se delineó. En la parte del circuito de Puerto Marqués se recarpetó por el 50% otorgado por el gobierno del Estado y el 50% de la inversión otorgado por el gobierno municipal. Se hizo un trabajo intenso de bacheo al estar la ciudad tirada desde hace varios meses atrás y las lluvias dejaron Acapulco totalmente tirado en el tema del bacheo. Y quiero decirles que son muchos de los temas que puedo tener aquí en la cabeza y son muchos los informes que pudiera dar al respecto. Pero el tema del turismo creo que es importante resaltar. Seis fines de semana y seguro estoy que este que inicia el día de hoy estará en el promedio calculado del 80% de ocupación hotelera que no se había tenido desde hace muchos años y muchos fines de semana antes al periodo vacacional más importante. Los acapulqueños esperábamos el periodo de diciembre con ansias y deteníamos, le decíamos que octubre es de hambre, noviembre es de hambre y septiembre es de hambre. Entonces hoy estos seis, ya siete fines de semana nos darán como resultado que llevamos una franca recuperación de nuestra actividad turística. El turismo de cruceros, la infraestructura, ustedes hoy miran una costera, una costera de Las Palmas, una vía rápida, un acceso a Tierra de Cuesta, un acceso a la Monfil, un acceso a Barra Vieja, un lugar de las naciones mejor ordenado, más limpio, más reposado, un trabajo que hemos estado haciendo y debo de reconocer de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. Por eso creo que hay mucho que decir. Lo más importante, volviendo al tema de la planeación, después de dar este informe, espero que no se me pase nada, que no venía preparado para ello, pero quiero decirles que hoy la planeación es importante y es columna vertebral de este gobierno. Hoy lo que hemos hecho, y terminando el día domingo con la parte de movilidad y transporte, con las definiciones que determinaremos para el tema de movilidad, el domingo presentaremos el Par Vial, que es una obra importante para el municipio, que va a aligerar el tráfico en Acapulco, en la parte de la Condesa, en la parte del Centro de Comisiones, que es donde tanto, tanta aglomeración de vehículos se da y más en la temporada turística. Por eso, hoy decirles que hemos iniciado nuestro Plan Municipal de Desarrollo, donde la Secretaría de Planación, encabezada por el maestro José Latividad Calixto, donde la coordinación de asesores está en verano de la Universidad de Ramón, donde el plan, encabezado por el director del plan, David Aguilar González, está trabajando en el proyecto a corto, mediano y largo plazo. Por eso a mí me da mucho gusto que hoy se pueda instalar este comité y que se instale pensando, en Acapulco estamos haciendo el trabajo planeado. Hoy son los resultados a corto plazo, mañana será sentar las bases con este comité y el trabajo de planeación de la construcción del nuevo Acapulco, como lo dice nuestro esroga. Y a futuro pensar que sentaremos bases con este gobierno, pero a futuro, a 15 años, podemos estar hablando de que vamos a cambiar las condiciones de Acapulco, sin lugar a dudas, seguimos este camino. Muchas gracias, gracias subsecretario por su presencia, gracias a todas, a todos ustedes por su presencia. Pero la buena, si me permite, me tengo que instalar. Señor secretario, si nos podemos poner de pie. Haciendo las 15 horas con 9 minutos, desde el viernes 18 de diciembre del año 2015, quedan formalmente instalados los trabajos de este Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 2015-2018. Por el bien de los acapulqueños, por el bien de los guanerenses, por el bien de los mexicanos, enhorabuena, un Acapulco planeado, un Acapulco de futuro, un Acapulco visionario, un Acapulco con gobiernos estadistas y con funcionarios estadistas. Enhorabuena a todos y a todos. Gracias, señor presidente. A continuación, una vez instalado el COPLADEMUR, deseo la palabra al señor secretario de Prensión y Desarrollo Económico, licenciado José Natividad Calixto Díaz, para que nos indique con las palabras. Con su permiso, de nuevo, señor presidente, quiero en primer término ofrecerle la más extensa disculpa a todos los regidores en presencia de nuestra amiga Gloria Sierra, quien de ningún modo nosotros hemos pensado en dejarlos fuera de esta participación, que es la participación del pueblo, de todos los sectores, con el ayuntamiento para el conocimiento, pero también para la participación dentro del presupuesto del fondo 3 del ramo 33, que es el que van a participar. Y digo esto porque pareciera que es una misión, pero no es así. La participación de ustedes como regidores consta desde luego como la parte del cariño que habrá de sancionar, aceptar o en su defecto definitivamente negar la participación con lo que nosotros presentemos como plan de desarrollo municipal o como propuesta de estos fondos del ramo 33. Por eso, para no hacer que esta situación se viera duplicada los regidores de acuerdo a la ley 90, 91, 92, 93 y 94, el bando de policía y buen gobierno establece las reglas claras de quienes participan en esta reunión. Sea bienvenida. No se sienta mal. Le ruego que nos disculpen porque pudiera haber por ahí alguna situación que se nos haya pasado, pero no lo hacemos así. ustedes serán el último filtro de la ley o de la planeación que se habrá de dar en el momento en que el presidente presente ya tanto al plan municipal de desarrollo como la propuesta de los programas proyectos que habrán de realizarse en este trimestre de octubre de diciembre. Por lo tanto, ojalá y que sea aceptada nuestra disculpa de la expedidora. Lo hacemos con todo las ganas de que toda la sociedad delictivamente tenga que participar en esto. Muy bien. Adelante. Prosiga, por favor, con el punto a tratar. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio encuentra sustento legal en lo previsto por los artículos 90, 91, 92, al 94 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Acapulco de Juárez vigente. Es el órgano colegiado de planeación municipal el cual coordina el sistema municipal de planeación de manera democrática, programando el destino de los recursos que constituyen el presupuesto para obra pública, proyectos productivos y acciones en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento, control y evaluación. En otras palabras, es el órgano colegiado responsable de coordinar los planes y programas que el sistema municipal de planeación democrática establezca. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la ley número 994 de planeación del Estado libre y soberano de Guerrero, el pleno del Comité de Planación para el Desarrollo Municipal está integrado básicamente por un presidente de comité que será el presidente municipal, un coordinador designado por el presidente, un secretario técnico designado por el presidente, los delegados de Semarnat y Semarén por los titulares de las dependencias de la Administración Pública, Municipal y entidades paramunicipales, representantes de instituciones educativas a nivel superior y centros de investigación que radiquen en el municipio. COPLADEMUL, de acuerdo con los artículos 40 y 41 de la ley número 994 de planeación del Estado libre y soberano de Guerrero, son los comités de planeación para el desarrollo municipal los responsables de coordinar el sistema municipal de planeación democrática y les corresponde de manera general sin perjuicio de lo que dispongan los honorables ayuntamientos los siguientes. Inciso A, establecer los procedimientos, proyectar y coordinar las actividades de planeación en el ámbito territorial del municipio con la participación de la sociedad. Inciso B, convocar a foros de consulta popular para la elaboración del plan municipal de desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de la propia Administración Municipal, autoridades comunales y actudales de grupos sociales y de la ciudadanía en general. Propiciar que el plan municipal de desarrollo y los programas que de este instrumento se deriven sean conduentes en su elaboración y contenido con los planes nacional y estatal, así como con los correspondientes programas. De manera directa, el COPLADEMUN le corresponde como órgano colegiado, inciso A, participar en el proceso de aprobación de los recursos del Fondo 3 del Ramo 33, aportaciones para la infraestructura social municipal, inciso B, formulación y validación del programa operativo, inciso C, modificaciones presupuestales, cancelaciones de obras y cierre de ejercicio, inciso D, aprobar la participación del municipio en programas concurrentes de recursos y las aportaciones presupuestales correspondientes de acuerdo al techo financiero asignado. A través de su secretario técnico, inciso A, corresponde el seguimiento, control y vigilancia de las obras en proceso, inciso B, la entrega, recepción de obras, validación de propuestas de obras y acciones. en concreto este es el fundamento el cual nos rige en la constitución de este comité de planeación para el desarrollo municipal. La instrucción que hemos tenido de parte de nuestro presidente es muy clara y lo ha repetido de manera constante. Acercar por todos los medios a la sociedad a las tareas de gobierno, permitir que cada uno de los sectores participe tanto en la prevención como en el conocimiento del presupuesto para dar sus puntos de vista en función y relación de lo que habremos de aplicar y hacer, como él lo comenta, tiros de precisión en donde sea realmente necesario y requerido el recurso. En esta ocasión nosotros creemos fundamentalmente en que no habrá ocurrencias y mucho menos improvisaciones. Queremos dejar bien claro que este comité en su conformación están integrados con muchas personalidades que a nosotros nos halaga el hecho de que hayan aceptado la invitación de estar aquí con nosotros y de que participen con nosotros. No nos cansaremos de hacerles llegar a ustedes las invitaciones formales para que puedan participar con el gobierno que encabeza hoy el licenciado Jesús Elmodio Velázquez y de esta manera cambiarle el rostro a Capulco y tratar por todos los medios de la integración con la sociedad una nueva responsabilidad que venga en la confianza permanente de la sociedad con su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. A continuación tendrá bien el señor presidente municipal de nombrar a su coordinador y secretario técnico para este comité. Bueno, y para que la coordinación y los avances pertinentes en términos de organización de seguimiento de trabajo constante de este comité pueda ser funcionable y que pueda delegarse responsabilidades y permito al nombre o más bien hoy el carácter del presidente de este comité me permito nombrar a quien solicito a los liderantes de este comité respalde la propuesta que hace el presidente de que el coordinador del COPLADEMU sea el profesor José Natividad Calixto Díaz secretario de Planación y Desarrollo Económico en el municipio de Acapulco y que el secretario técnico del comité del COPLADEMU sea el ingeniero Luis Manzaneo Figueroa director de planeación de esta misma instancia entonces si ustedes ven a bien que estos dos compañeros de trabajo de este gobierno municipal sean los encargados de la coordinación y de la secretaria técnica de este comité lo someto a su consideración les pediría que pudiéramos levantar la mano de ser valorado a favor a favor en contra abstenciones por unanimidad y agradecido por avalar la propuesta hecha por esta presidencia adelante gracias 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 presidente a continuación a nombre de el maestro David Guzmán Maldonado secretario de planeación y desarrollo regional del gobierno del estado nos hará favor de dirigirnos unas palabras la licenciada Adriana Soto Díaz subsecretaria de planeación y desarrollo regional del gobierno del estado adelante muchas gracias pues primero que nada muy buenas tardes señoras y señoras estoy aquí en representación del secretario el maestro David Guzmán y agradecida también de estar aquí con la invitación del alcalde en ese sentido resaltar algunas cosas que ya bien lo ha dicho con el presidente municipal en ese sentido el gobernador del estado piensa lo mismo que el alcalde hay coincidencias que es la parte que me gustaría resaltar la coordinación porque es necesaria la coordinación es necesaria la coordinación en los tres niveles de gobierno porque sin esta no va a existir una planeación adecuada nosotros estamos conscientes todos que para recuperar nuestro estado es hora de empezar a planear ya no hay cabida como bien lo dijeron aquí para ocurrencias este no va a ser un gobierno de ocurrencias sino también lo ha dicho el gobernador del estado de Guerrero en ese sentido pues hay rutas muy parecidas y celebro mucho que se hayan instalados este comité porque en ese sentido necesitamos que todos los municipios los 81 municipios que conforman el estado hagan el proyecto hagan lo suyo hagan su trabajo y definitivamente de la mano con esta planeación con la instalación de comités municipales se va a poder avanzar en el mismo sentido en el de la planeación que es lo que se quiere el desarrollo el desarrollo y el crecimiento del estado y bueno solamente darles este mensaje de parte del gobernador del estado de parte de mi secretario y resaltar esto y decirles una vez más que celebro mucho que se está llevando a cabo este año muchas gracias gracias a continuación siguiendo con el orden del día tenemos la lectura y firma del acta en lo que se hace la primera acta podemos seguir continuar con la siguiente entonces si ustedes no tienen algo más pendiente de esto comenzamos con la reunión es que primera ordinaria que se dio para tratar este de hacer más breve la la en un instante más les pasaremos esta en la primera acta para continuar con nuestra segunda reunión y y darle habilidad continuar continuaríamos con la primera reunión ordinaria de la del mundo para la validación de la propuesta definitiva de obras y acciones que se ejecutan con los recursos del fondo para la infraestructura social municipal del ejercicio fiscal 2015 el orden del día que habremos de sujetarnos es muy sencillo son pocos puntos y habrán de ser dados de una manera muy sencilla también el orden del día es el siguiente punto número uno paso de lista y declaración del foro que pediríamos o viemos por haber hecho de manera inmediata la continuación de la primera reunión y continuar en esta segunda punto número dos el informe y aprobación en su caso del avance financiero de los recursos del país en el periodo enero septiembre 2015 haciendo la aclaración que algunos de ustedes ya fueron parte del comité de planeación y que de alguna manera ya plantearon ya aprobaron lo que en este periodo de septiembre de enero a septiembre se les habrá de presentar lo que vamos a dar nosotros es el avance real que se encuentra en cada uno de los programas que dejaron en la de la administración pasada entonces hablamos de dárselos a conocer a ustedes ya no tanto para la aprobación sino para la verificación y continuidad de estos programas que fueron validados en su momento el punto número tres presentación y aprobación en su caso de las obras a ejecutar en el periodo octubre diciembre 2015 punto número cuatro asuntos generales y el punto número cinco sería la firma de las dos la lectura y firma de las dos actas anteriores y el punto número seis la usura de la reunión ordinaria del total bien gracias si es de aprobarse el orden del día el cual hemos nosotros presentado le rogamos a cada uno de ustedes iba a manifestarlo con su aprobación levantando la mano por favor si hay un voto en contra o algún punto que quieran ustedes anexar en asuntos generales también es de considerarse si no lo hay habremos de dar continuación entonces a nuestro ¿Quiere aportar un punto de asuntos generales en la carrera claro que sí lo anotamos para asuntos generales gracias para desahogar el punto número dos y solicitándole a ustedes el respaldo para obviar el primer punto que consideramos el pase de lista y la instalación nuevamente a través de la declaración del PON vamos a dar paso al punto número dos que es el informe de aprobación en su caso del avance financiero de los recursos del FAES en el periodo de enero de septiembre de 2015 para lo cual cedemos el uso de la palabra al secretario técnico del ingeniero Luis González gracias señor secretario gracias señor coordinador a continuación vamos a presentar con un informe de los recursos del programa de inversión de enero a septiembre en primer lugar vamos a hacer la inversión por programas la inversión por programas es la que tenemos aquí está en la pantalla previamente fue enviada a todos ustedes tanto por programas como por dependencias así también el desglose general de toda la propuesta y los resultados finales vamos a salir únicamente a un resumen del presupuesto del presupuesto de inversión por programas de la inversión total en agua potable de 67 millones 782 mil 183 programadas fueron liberados 47 millones 142 mil 338 y pendientes por liberar de la anterior administración 20 millones 639 844 trenaje sanitario de lo programado inicial 181 millones 213 mil 490 se liberaron 123 millones 636 mil 621 quedando pendiente por liberar 57 millones 576 mil 868 en infraestructura educativa de 68 millones 595 mil 448 se liberaron 46 millones 726 mil 658 quedaron pendientes por liberar 21 millones 868 mil 789 voy a hablar de números de votos para dar un poquito más rapidez en infraestructura para la salud de 2 millones 900 programados se liberaron 1 millón y quedaron pendientes 21 millones 900 de nitrificación de 20 millones 700 se liberaron 7 millones 500 mil quedaron pendientes alrededor de 13 millones 239 mil liberados en urbanización de los 19 millones 496 mil programados se liberaron 15 millones 827 mil quedaron pendientes 3 millones programados y disfrutados por esta administración están pendientes por liberar el total de los otros recursos gastos indirectos se programaron 2 millones 992 mil y se liberaron 3 millones 242 mil quedando una diferencia contra 250 mil pesos aproximadamente en Brodin de 1 millón 532 mil programados se liberaron 1 millón 432 mil quedando pendientes 99 mil pesos pendientes del nivel esto hace un total de la inversión que manejamos para todo el ejercicio de 496 mil 678 millones se liberaron 253 mil 253 millones 526 mil 384 que entiendo quedando pendiente por liberar 243 millones 150 mil 869 que corresponde a programas ya contratados y pendientes de terminar por esta administración es la siguiente tabla es el resumen por dependencias de la misma inversión de enero a septiembre por dependencia de dirección de obras públicas de los 321 millones 300 mil pesos que tenía programados liberó 218 mil 236 36 mil quedando pendientes por liberar la dirección de obras públicas de 103 millones 68 mil pesos decapada de los programados 12 millones 157 mil pesos se liberaron 10 millones 92 mil quedando pendiente 2 millones 65 mil aproximadamente desarrollo rural de 4 millones 500 se liberó completamente de salud de 2 millones se liberó 1 millón y quedó pendiente de liberar 1 millón de pesos a logrado público programado 18 millones 371 mil se liberaron 5 millones 381 mil quedando pendientes por liberar 12 millones 989 mil pesos de la dirección de ecología y protección al medio ambiente programados 1 millón 150 mil pesos se liberaron de Cedesol 8 millones 500 mil programados se liberaron 8 millones 492 mil 491 mil quedando pendientes alrededor de 9 mil pesos los recursos por programar que son los que ha programado esta administración es el 25% 124 millones 169 mil 562 entre otros gastos indirectos y periódicos corresponden al anterior este igual a la anterior lectura que dimos en la tabla pasada esto es la inversión que corresponde de enero a septiembre tal y como se recibió por esta administración al 30 de septiembre del 2015 esta información este obra en todos ustedes les solicitar que la revisaran analizar si hay alguna duda pues para consultarse la anterior administración si si no hay ningún inconveniente nosotros secretarios podemos pasar a la lectura de la de la inversión señor presidente de la inversión de la futura del 25 que es la propuesta que está dejando esta administración si gustan en este caso de enero a septiembre la aprobación por parte de ustedes necesitamos para cumplir con la normatividad si ustedes están de acuerdo con la información que el servicio se les sacaba de la inversión de enero a septiembre si están de acuerdo por favor levanten la mano un poquito más por favor nos van a contar si están de acuerdo gracias 25% son 25 votantes que es el 71% que aprueba a continuación este señor presidente es el señor secretario sin ningún inconveniente procedemos a la a la revisión de octubre a diciembre la propuesta de esta administración a continuación lo vamos a manejar igual que anterior primero por programas en la tabla que tiene ustedes ahí en la pantalla son las propuestas que está haciendo esta administración para la inversión del 25% dependiente del ejercicio total fiscal del 2015 en esta ocasión este por programas se han propuesto en agua total la inversión de 42 millones 900 mil pesos que corresponde al 34.55% del total de la inversión que son 124 millones 169 mil 562.42 entrenaje sanitario 45 millones que corresponden al 36.24% en infraestructura educativa el 9.26% 11 millones 500 y en la inversión 19.95% corresponden a 24 millones 769 mil 562 esto esto da total 124 millones 169 mil 562 puntos 42 o sea hago la aclaración que en indirecto se podría ya se ha votado en el anterior a continuación damos lectura por dependencias ejecutoras de estas inversiones en este caso la inversión de obras públicas como en la tabla que está en la pantalla tendrá una inversión de 67 millones 400 mil pesos que corresponden al 54.28% de la inversión de octubre a recién a nombrado público con alrededor de un 20% de la inversión son 24 millones 769 mil 562 pesos caparra 32 millones que corresponde al 25.77% esto da el total de 124 millones 139 mil 562 pesos el desglose de esta propuesta se la enviamos a todos miembros del popular para que la revisaran la analizar y estudiaran su caso y vinieramos aquí para proponer esas pruebas por ustedes darle lectura al procesado a ustedes a ver si no hay otro conveniente por parte de ustedes procedemos a notar la inversión de la propuesta de octubre a diciembre de 2015 los que estén de acuerdo con esta propuesta una de revisada por ustedes levanten por favor la mano de forma acostumbrada un momentito más para que también denotar 25 5 que es 74% de esta manera este se apruegan se llega al acuerdo de la aprobación más bien la primera de una remisión y la segunda la aprobación del programa de invención a continuación tenemos este habrá lugares habrá lugar para tomar este portal de ustedes que crean necesaria la palabra para asuntos generales por aquí tenemos escritos al ingeniero José Múncio Casarruyes José Ángel Múncio Casarruyes presidente del Museo Ciudad bueno yo quiero contar tres temas rápidamente la proyección de este ramo 33 de octubre de diciembre de 2015 propone invertir en algo potable alcantarillado de infraestructura educativa lo cual considero un acierto ya que esta infraestructura es básica y anteriormente se invertía más en pavimentación de calles sin antes introducir los servicios aconsejo continuar invirtiendo más en agua potable y alcantarillado pero también adicionar la inversión en infraestructura para la salud y aumentar la electrificación hay que tomar en cuenta que para este 2016 el gobierno federal realizará un ambicioso plan de infraestructura educativa con programas como escuelas al 100 escuelas de excelencia dignas etcétera por lo cual ese recurso habría que reorientarlo pienso yo a infraestructura para la salud también debo comentar que sugiero capacitar y profesionalizar a todos los servidores públicos que tienen que ver con estas acciones ya que se observa que no se hace una eficiente y correcta elaboración de experiencias técnicos técnicos la revisión de los precios unitarios que ya ha quedado rezagada y principalmente modernizar los proyectos tipo de acuerdo a las especificaciones actuales y los nuevos materiales de la actualidad también algo muy importante que bueno que ya se retomó el implan pero debo de comentar que este implan no está constituido ni funciona como el resto de los implanes existentes de éxito en ciudades como la con las características de la pública el consejo ciudadano considera que el implan debe ser un instituto autónomo mayormente ciudadano conformado con profesionistas conocedores de planeación urbana y con trayectoria de participación ciudadana y gremial el implan debe planear a corto pero principalmente a mediano y largo plazo y garantizar la continuidad de los proyectos que convienen a la ciudad y a los ciudadanos trascendiendo las administraciones públicas cortas de tres años por último debo decir que el tema que nos ocupa la inversión en infraestructura social básica en el año 33 debe combatir el rezago social y la pobreza extrema también considero que las acciones de obra deben de ser realizadas por constructoras acapulqueñas para ayudar a reactivar la economía local es todo muchas gracias gracias creo que no se inscribió nada más para asuntos generales bueno señores secretarios y señores coordinadores los que tienen voto y voto son los elementos del copra del mundo comunitario perdón señor secretario yo pediría darle la palabra por favor adelante buenas tardes compañeros primeramente explicar señor secretario señor 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 carixto yo me siento mal me siento bien de estar participando en esta reunión quise aclarar que yo no tomaba parte de cumplir cuando invitaba el ciudadano presidente no olvidé de sentarme pero también quiero decir que ayer a las 10 y media de la noche nos hicieron llegar la pinta del ciudadano presidente para estar en ese importante orden pero lo que me quiero referir es a la importancia y a la relevancia que tiene la implementación del recurso correspondiente al último trimestre del ejercicio fiscal 2015 con 106 obras que se van a desarrollar en el municipio que tiene que ver especialmente en las zonas marginadas de la cibercureza porque así nos quedaban las reglas de operación del rango 31 solamente pedir de manera muy respetuosa que por favor ocupate de este camino y en sí conozco la norma en su momento nos va a corresponder a aprobar pero sí pedir que mirar la diferencia de presentar nuestra información de dónde se va a invertir en qué comunidad cuáles son las 57 obras de obra pública las 47 de la obra pública y las que se acaban como una parte como responsable para formar parte de este gobierno municipal rural democrático del quésimo respetuoso y además se lo reitero al presidente aliado estoy aliada y trabajamos en la gente que nos demanda nos solicita debemos de tener la respuesta para tener la respuesta debemos de contar con elementos yo no sé si esto está ya o estará en el portal de transparencia esta información porque si no conocemos y no tenemos la información no tenemos forma de apoyar a la sociedad y de cumplir con nuestra obligación de ser transparentes y pues eso vamos a conocer donde estamos preparados y sentir más que nada sentir agradezco mucho que me hayan vendido hacer el uso de la palabra gracias y buenas tardes gracias si me permite nada más es la primera sesión de este de este comité es una propuesta que se hace de inversión por supuesto que los resultados de la sesión y la propuesta de inversión o sus anexos correspondientes se harán llegar al análisis del cabildo y de la comisión pertinente del cabildo ese es el trámite legislativo correspondiente entonces a bien el comentario de la de la regidora y por lo tanto yo creo que lo que hay que dar es seguimiento a la ruta legislativa que marca que marca la ley entonces adelante adelante gracias continuando con la lectura del acta del orden del día tenemos a continuación lectura y firma de actas ahorita está pasando por ustedes la primera acta una vez que se tengan todas las actas completas de firma se les va a enviar a cada uno de ustedes vía correo electrónico y a los que soliciten y también se sube a la página este de transparencia en el sitio las presentes actas y las presentes impresiones una vez que sea bien a continuación procedemos a la clausura de esta reunión ordinaria primera reunión ordinaria señor presidente si nos hace el favor de clausurar muchas gracias agradecido con todos todos ustedes el tiempo de los representantes de las diferentes instancias muchas gracias señora subsecretaria muchas gracias a los presidentes de los consejos gracias gracias ingeniero gracias a las entidades federales que están aquí presentes gracias a todas a todos por acudir a esta convocatoria que hace este honorario ayuntamiento para la instalación de este comité de planeación para el desarrollo municipal siendo siendo las 15 horas con 50 minutos de este día 18 de diciembre del año 2015 declaro clausurados los trabajos de esta de esta segunda sesión ordinaria del comité de planeación para el desarrollo municipal enhorabuena muchas gracias a todas y a todos no